Vamos a ver en que consiste esta misión Ayayay Que no me recibe? Pues no lo se Pero supongo que es depredador Por y por gasolina Así que estoy tratando de demostrar mi papel patriótico Por, ya sabes, hacer las cosas Oh man Es barato, pero es bueno Gasolina? No Wow Sorry, Mrs. M Jesus Mikey, want a beer? Oh shit, I'm sorry I don't have any low carb Fuck you Where'd you two go? When you went out, you and your boyfriend Why do you care? I don't care Just trying to conversate Well, I was out putting some people in their place Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time Killing everyone in sight Just because I like the life And you feel guilty about it, doesn't make you more of a man than me And you know what, deep down I know you believe the bullshit The picket fences, the fucking happy endings And your street philosopher bullshit That's gotten you real far Oh yeah You've achieved perfect balance Balance? You gone Man, ten years in the sun Your brain is melted You say words that have no meaning What is balance, huh? Huh? Did I fucking kill only on the weekends? So Monday, Wednesdays and Fridays I'm doing yoga and meditation Tuesdays and Thursdays Hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you I'm the sanest motherfucker I know Yeah, sane, 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 sane I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic Okay, yeah Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try Well that, I like your honesty on I spoke to Franklin Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help So you're ensuring that we lie low Out here By calling L.S. and inviting a known accomplice of ours You know what? To come out here, what? For a little visit? That is so fucking typical of you So typical You don't even ask about the trouble You instantly think about yourself You're right I did do that Apologize It's not good enough I'm leaving, alright? You might die I hope you're happy Hey, I'm coming with you No Yes, I am Nothing else to get out of this fucking dump You're not going Have fun, boss I'm going Make sure you don't fuck it at all Esa señora de verdad que... Por lo visto está muy cómoda Ve a donde está Franklin Pues... Habrá que ir No me jodas Automáticamente se cambia Cuidado La escena iba a 30 frames, eh? En su mayoría Curioso Si se vuelve en Sandyshors ¿Por qué no se escuchaba de él? Dios ¡Mierda! ¡Mierda! Estos malditos Sabemos que tenemoslos ahora Chop Agárrate fuerte Persigue a los hermanos O'Neal Oh yeah baby Vamos pa' allí Venga, sin miedo Ladra, ladra Ladra, ladra Bueno, que no baje de frames Joder, no pido mucho, creo Hey man, me and Chop On these punks We're coming up to WH North of Chumas All right, all right The O'Neal brothers are coming to us I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci gondo When one of your roomies told them that you was gone Okay, so, if you're on the WH that means you'll be coming through Ratten Canyon, right? Shit, I guess Good, me and MT are gonna take the Company Chopper and meet you there Company Chopper, yes Michael, it's a tax right off Frank, you still there? No Madre mía We're taking the Chopper and we'll head you off Deal with these business stealing tricks on the road Hey dog, can you like get on it? Cause these dudes is rolling off We're five minutes out from the Chopper All right Hostia, tío, ha sido una bonita caída Ahí, ahí, que baja de frames, va a ser feliz, Rockstar Hostia Bueno, eh, al menos el Wapiti se ha salvado un poquitín Y estos pringados se han jodido, me alegro Ve al coche, pues vamos Joder, que lento va la vegetación Siempre hace que baje de frames, eh Siempre Trevor Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man These motherfuckers crashed out They crashed They dead? No, they gone They ran into the fucking woods, man I need air support like white fucking man Pues sí Necesito apoyo Pero ahora mismo, joder Espabilemos Lo que pasa es que no se por que coño baja de frames, tío Va, joder, va Ve al aeródromo Tocara ir para allí A ver, cuidadín, moto Incoming Man, you're all business Yeah, well, this is kind of important These men no like me Y they know we're back in the sandy shore, so Exacto Bueno, pues Here she is The biz alley Remember, she ain't mine She's the company's Pues, eh, a ver Tocara subirse Quien conduce Quien pilota, mejor dicho Pues me toca a mí Vamos Trevor Ve al bosque Hostia, en esta misión Había un easter egg, tío Es cierto Esta misión tenía secretos Why do these guys The O'Neill's Want you dead Anyway? There was a deal The contract to end all contracts Serious multinational stuff I was this close Then they stole it off me Hold up If they stole your business Why do they want you dead? Wow, what's with all the questions? Can't you just take my side for once? Yeah, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your heart ain't in it Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table Always with the quips You're such a depressing cynic Oh, poor Trevor I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions Wait a second I remember this chopper We used this to break into the IAA building You stole it from the FIB? Not so I took it in lieu of payment There was a rifle on board too So if your panties aren't all in a twist over stolen office supplies Can you please use it to scan the forest for the O'Neills? Oh, I'm your hitman now I'm not gonna force ya, Michael You don't wanna help, you can get out right now Hey, hey, we're here on the ground Them higg dudes in the woods That model is fitted with a thermal scope Look for their heat signatures Elimina los hermanos y el... Vale, aquí por ejemplo Mmm... Mirad esto Ahí está el Bigfoot Mirad el Bigfoot Increíble, lo hemos localizado, tío No, la puntería en el pulín, eh A ver, para el oro hay que tener una precisión del 80% y no matar a ningún animal, sobre todo eso Eh, hay alguien ahí, ¿no? Ah, Franklin Eh, 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 Franklin No, tío Ah, sí No Ahí está, joder Ah, lo disparo yo Pam Se ha quedado hecho un cromo En la colina Y salen mensajes Y va soltando frases Las que me dé la gana, tío Eso es fuego, tío A la derecha ¿A tu derecha? ¿La mía? ¿O...? ¿Qué cojones? Hostia Ahí está el cerdo Ahí está el cerdo Bueno, pues sigue a Chop, por supuesto Podemos utilizar a Michael también De momento utilizamos a Franklin Localízalo, Franklin Vamos a utilizar la visión de Chop, pero no lo podemos manejar, eh Cuidado Bien, Chop, bien, estoy orgulloso de ti, vamos Franklin, ven aquí Esto es la hostia Vale, vamos a poner a Franklin ¿Quién coño dispara así, tío? ¿Quién es el guarro que dispara así, tío? Pero qué mal va esta parte con la vegetación Qué asco, tío Voy a 30 frames Por cojones tengo que ir a 30 frames siempre aquí, no sé por qué O sea, en este tipo de zonas Perfecto Exacto Vale, ahí hay un cerdo, vamos Chop Píllalo, Chop Píllalo, Chop Píllalo, Chop Si no lo pillas tú, lo pillo yo, eh Te noto flojo, Chop Voy a intentar poner una pistola Hostia, Chop, estás en medio, tío Bueno, ha estado emocionante, tío Ha estado emocionante Recoja a Franklin y a Chop En ratón, Canyon En ratón, hostia, un ratón A ver, voy a 40 frames Sí, eh De acuerdo Va, subid Vamos, chavales Vamos, Chop, con cuidado Perfecto Vale, pues vamos al aeródromo Vamos a salir de aquí, que esto va súper como el culo No sé qué le he hecho al mundo, pero... Va como el culo Gracias, Franklin Sí, es genial, hombre Y gracias, Chop Hey, ¿tú vas a decir exactamente lo que nos ayudamos con? Sé que tú dices que estos chicos robaron un negocio Pero eso no realmente explica por qué quieren ti Ah, ¿no te dije lo que sucedió después de que robaron el contrato? No, no te lo hagas Oh, yo fui a tu farm y me maté muchos de ellos, y luego me lo corté ¿Te maté muchos de ellos? Creo que eso fue Elwood, Walton y Wynn, los que nos maté justo entonces Yo maté a Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton y Don Y algunos otros chicos que me dejaron de la farm Entonces, tal vez que esto es una cosa de la salvación No lo sé No olvides que soy el mal partido aquí Sí, tú eres definitivamente el mal partido Oh, por cierto Perfecto Bueno, ha estado bien Aterriza, amigo, aterriza Vale ¿Vale? ¿Te ayudan a un amigo en necesidad? ¡Vale, Chop! ¡Vale! ¡Oh, sí! ¡Vamos a sacar a unos hielbili cráneos en un flujo para ti! ¡Eso es lo que vivo! ¡Hey, Trev, hombre! Vamos a borrar esto y volver a tiempo ¡Vale! ¡Vale, Michael, hombre! Voy a dejar tu mierda en el camino de vuelta ¡Chop! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a casa de Phillips, Mike! Gracias a ti, un besazo En todo el culo, amigo Bueno, no creo que hayamos conseguido mucho Lo de los animales y ya está ¡Ay, la precisión! ¡Mira tú qué bien! Perfecto, oye Bien, toda la primera, señores El tiempo de los tiros a la cabeza Yo os recomiendo que les deis en la cabeza Nada más los veáis Es decir, lo más pronto posible Porque es el momento más fácil Y el tercero Con Franklin, indudablemente Bueno, pues ahí lo tenemos Lo de la precisión Pues... No es difícil, realmente Lo del tiempo tampoco No matar a ningún animal Eso es lo más fácil Y, bueno, matar a tres enemigos de tiros a la cabeza Ya, como os he dicho Los dos primeros Lo más pronto posible Porque es cuando están más quietos Y es más fácil de acertar Y el último con Franklin Levantáis un poco la puntería Y le acabáis dando la cabeza Vamos a llamar A Wade Hola ¿Tienes algo que me diga? Oh, sí Nuestro vecino Viene a buscar a ti Elwood O'Neill Le dije que estés en Sandy Shores Gracias, Wade Me recuerda de que te caiga en la cabeza Cuando te vea el siguiente ¿Te recuerda? Este es uno de esos trabajos Espero que me lo rompo Pues no Ahí, el antepenúltimo Zax de Alba Estoy paseando al perro en Ratón Canyon Y veo un chalado disparando un helicóptero con un lanzacohetes Me mudé al condado de Blin para tener un poco de paz y de tranquilidad Y esto es una puñetera zona de Warders De acuerdo Segundo Mau de Eccles ¿Alguien sabe a cuál de los O'Neill han matado esta vez? ¿Ha sido a Elwood? ¿A Doyle? O a Doyle lo mataron en la granja Tengo recompensas ofrecidas por la mitad de los hermanos Pero no sería capaz de distinguirlos ni aunque me fuera la vida en ello Vale Ahí está, Hayden Estáis de vacaciones Hace días que no veo a nadie en vuestra casa Solo intento ser buen vecino No veo No veo No veo No veo